Nosotros ya pedimos ante Dietrich, primero, ante Turismo después, ante el Gobierno Nacional y con Macri en la reunión de Viedma, que si queríamos tener comunicación con la Patagonia, teníamos que activar el aeropuerto de General Pico. Pero las empresas ofrecieron las rutas que pedían, o sea, ellas pidieron. Habrá que hablar ahora con las empresas. Lo que pasa es que cuando las empresas no lo ofrecen y vos lo vas a pedir, nos van a pedir que cubramos por lo menos la mitad del avión. Y ese subsidio es muy caro. ¿Cómo le fue su recorrido por 25 de mayo? La verdad que quedé impactado por la tecnología que está usando la empresa, que está plantando cebolla, zanahoria y semillas de pavo. O sea, tienen máquinas neumáticas que plantan la cebolla a una distancia constante, de tal manera que la cebolla sale toda al mismo tamaño. Hace varios tamaños, hace el tamaño para los super, hace el tamaño más grande para McDonald's, para la famosa hamburguesa, y después hace para las que van cortadas y en bolsita. Él ahora piensa, está tratando con nosotros, vamos a ayudar económicamente, vamos a dar un crédito para hacer los galpones de lavado y empaque en 25 de mayo. Eso implica entre 60 y 70 puestos de trabajo para mujeres. Y está pensando una segunda etapa de hacer galpones de frío para poder vender cebolla durante todo el año, porque hay tres meses del año que no hay cebolla colorada en el mercado, hay solo blanca, y si pueden abastecer todo el año se quedan con los clientes que prefieren no cambiar de producto. La verdad, lleva invertido 90 millones de pesos. La verdad que hay que verlo, hay que irlo a ver. O sea, la cantidad de producción que podemos sacar de ahí, por todo el trabajo que genera, porque vos pensás que cada hectárea de cebolla que dé 100.000 kilos, son dos camiones y medio que fletan. Así que da mucho trabajo indirecto. ¿Para robar la uva también? No, la uva sí, corté dos racimos, pero no cumplieron el trato. Dice que cada racimo era un litro, yo corté dos racimos. ¿No es el candidato de diputado? No está decidido quién es el candidato de diputado. Lo que sí está decidido, que no va a ser de la plural, ni el primero ni el segundo. El marín dijo que si era de la plural era el mejor, tendría que ir. No, 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 yo creo que cuando uno invita a armar una línea, una lista de unidad, haciendo que todos participen, no puedo imponer los candidatos del espacio al que uno pretende. Si yo impongo candidatos de mi espacio político, no estoy llamando a la unidad. Estoy llamando a que apoyen al candidato de mi espacio. Buen día, los vamos a invitar a ubicarse aquí en el frente.